Hola amigos y compañeros, bienvenidos nuevamente al canal Si por primera vez estás viendo este video Te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones Para así juntos poder llegar a los mil suscriptores Bien, en la serie o continuación de la serie De lo que es reparación de un rash y sus características En esta ocasión vamos a ver el interior de una de las matracas Y sus diferencias Cómo restaurarlas y darles mantenimiento En este caso vamos a usar estas pinzas que son quitaseguros Hay seguros distintos, en este caso es un seguro En donde estas pinzas fácilmente al conectarlas Y al configurarlas podemos sacar el seguro En el video anterior comenté que lo debes de sacar de forma uniforme Uniforme me refiero a que sea pareja No que primero le saques una esquina y luego la otra Y también miramos que esta pequeña laminita la puedes sacar con un imán O volteando el rash Presionándolo con el pulgar Y golpeando la parte de arriba Lo vamos a hacer con este pequeño mazo para no rayar lo que es el rash Y ahí se libera la lámina Y estamos hasta esta parte Podríamos observar lo que son el pequeño empaque que está aquí Comentaba que esta laminita tiene una forma aquí interiormente Que es la forma del empaque Ese empaque que trae es para poder evitar O de alguna forma controlar la humedad Que entra a los mecanismos internos del rash En este caso pues al trinquete o al balancín Ok Aquí pues como les comentaba Vemos el pequeño empaque ese Es un empaque delgado Que cuando vas a darle mantenimiento a tu rash Pues de alguna forma Lo tienes que poner en un lugar seguro Uno de esos lugares seguros Pues pueden ser en cajitas como estas Y vas poniendo las partes Todo para que no se te pierda de alguna forma Ok También vemos internamente en el rash ¿Verdad? Ahora sí que los balancines Vean Vemos aquí el trinquete que hace contacto Con un pequeño balancín Que de alguna forma Va a atorar a lo que es el trinquete O a lo que es el engranaje ¿No? Ok Si se dan cuenta Esta tiene una posición neutral Vean La posición neutral Me refiero a posición neutral De todos los rash Es que pongas en medio El rash Y no va a dar para ningún lado O sea A favor Tienes que ponerlo Para que no de para ningún lado Ahí está La posición central Entonces vamos a hacer eso mismo Con este Que sería ahí exactamente Más o menos ahí En medio ¿Para qué? Para poder liberar Lo que es el El engranaje ¿No? Vean Y ahí se liberó Ahí está Ok La otra parte La bajas Sin golpearla Porque puedes De alguna forma Este viene siendo El engranaje Que estamos Revisando Y para poder ver Y para poder ver Si se patina O no Un engranaje Tienes que revisar Uno por uno Los pines Habíamos quedado Que son 45 dientes Y 72 dientes En 45 en el Crashman Y 72 en el En el husky Ok Cuando trae un Un diente Barrido Lo puedes De alguna forma Limar O sea Si ya no agarra Tu rash Físicamente Antes de desarmarlo Y se está brincando Y dice No pues se patina A eso se refiere Uno cuando se patina Es que a lo mejor Uno o dos pines De estos Ya está Pues quebrado ¿No? O está De alguna forma Desgastado Entonces tú Con una lima triangular Ahora te voy a mostrar Ok Aquí tengo Estos tres tipos De limas ¿No? Que yo utilizo Esta lima triangular Encaja perfectamente En lo que son Los grados Del engranaje En lo que son Los pines De los engranajes Ve Y tú montado Esto empotrado En un En un brazo Rotulado Como este Fijo En una mesa Ve Si tú lo colocas Ya sea Aquí Y de alguna forma Lo empotras Así Ve Nada más Pero tiene que estar En una mesa Bien fijo Y vas a poder Darle De alguna forma Con esta Lima triangular Este engranaje No estaba Río De nada Nomás estoy Haciendo La pequeña Demostración Suponiendo Si es Este pin Que está Aquí Tú te vas A ir Sobre Ese pin Y vas A hacerlo Con esta Lima La profundidad Para volver Para volver A remarcar Re Enmarcar Lo que es El pin Que ya estaba Y de alguna forma Lo vas haciendo Y luego te brincas Al anterior Para que se vuelva a hacer Y luego al posterior Y así vas haciendo La forma Triangular Del pin Cuando es cuando Un rush Ya no tiene solución Cuando son más de Tres o cuatro Pines consecutivos Que están Madreados O sea que ya están Jodidos Tres o cuatro Pines Consecutivos Pines me refiero A esto Miren Déjenme que enfoque La cámara Más o menos Ahí está Vean Cuando tienes Más de Seguiditos Que sea Este Luego este Y luego este Estos tres pines Así Que digas No pues Están bien Ya patinados Están barridos Están quebrados Si los puedes Rehacer Pero tiene sus Limitantes No Tiene sus 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 Limitantes En que a lo mejor Cuando tú le estés limando Desgastes demasiado Y ya no agarre ¿Qué es lo que agarra De los rashes En sí? ¿Qué es lo que agarra De los rashes? Agarra esta parte ¿No? Veamos ahí Aquí está Ahí podemos ver Esta parte Esto Encaja Estos pines Del balancín Esto es Lo conozco yo Como balancín Porque trae Unos balancines Allá Laterales Y viene agarrando Esta placa Es balanceada Por unos Muelles Entonces Agarra Lo que es el Engranaje Y con tu Configuración A la izquierda O a la derecha Pues se traba El mecanismo rodante Que es este Engranaje Ahora Les comentaba Si tú Limas Esas tres Posiciones Pines consecutivas Pueda que Estos pines De aquí Ya no las alcance A agarrar Pueda que sí Si te ves Te das una Cuenta De una forma Ondulada ¿No? Hay balancines Que son en diagonal Este lo trae Y que trae doble Este nada más Trae Trae uno Pero se dan cuenta Que es ovalada Significa Que si no agarra Si no agarra La parte De Del medio De aquí Del medio Va a agarrar La de la derecha Y si no agarra La de la derecha La de la izquierda Y así Entonces nos damos cuenta Que por cualquier lado Que traiga algo consecutivo Por la hechura De este balancín A simplemente Por la hechura Te va a seguir trabajando El raíz Porque está En forma de U Entonces pueda que Por ejemplo Aquí lo podamos ver Vienen los pines Del balancín Y por donde quiera Que le des Si no va a agarrar Aquí Te va a agarrar Un poquito acá Y si son los tres Consecutivos Pues mínimo Que agarre uno Pero Ahí va el problema Si son tres Consecutivos Y tú le aplicas Mucha fuerza En esa posición Que digas Que estás ejerciendo Mecánica Si no Tú estás trabajando Ahí bien a gusto Y lo Pones en Resulta que Atrancastes En la posición Que limaste ¿No? Y le das Y le das Con mucha fuerza Tal vez Se vuelvan A quebrar O tal vez Se vuelvan A barrir Entonces Esto Esta reparación Que Se le hace Solo es para Dos O un pin Si son tres Ya olvídate De que te agarra O sea Si son dos Todavía te puede agarrar Bien Porque aquí Estamos viendo Más Vean En el palancín Estamos viendo Más de seis pines Dos Cuatro Seis Son como ocho pines Entonces Alcanza a cubrir Si se te dañan dos Pues perfectamente Seis van a estar agarrando Si son ocho A eso es a lo que me refiero Pues Que si son dos Jodidos Según este balancín Alcanza a agarrar Otro seis Bien Y pues te va a seguir trabajando Con un torque Considerable Considerando de que El rash Lo reparaste Eso es para Los rashes Descompuestos Que se patinan O que de alguna forma Necesitan limar Cuando ya están bien Jodidos Pues se cambia Esto Lo que es El engranaje central Ahora Como uno le va a dar Mantenimiento Pues Yo había comentado Esto lo metes En charola Quitas Quitas todo Lo de adentro Con un hisopo Vas quitando La grasa Y todo Esta grasa Es nueva Yo no la voy a quitar Solo estoy Es para efectos educativos Vean Y lo puedes poner En un recipiente Como estos Como estos Ahí pones el rash Así como está Y le tiras W A la parte Del mecanismo ¿No? Le tiras W Luego Con una brochita O con un hisopo Empiezas a quitar Todo lo sucio De adentro Y te vas a encontrar Con pedazos de metal Porque si estuvo dañado Pues va a haber Pedazos de metal También en el video Anterior Comentaba De que las paredes Se rayan Si Si está quebrado Un pin Va a andar ahí Suelto Y haciendo Puras Puras Rupturas Internas Y rayaduras Ahora ¿Dónde están Estas paredes Internas Que se rasgan O que se rayan? Ahí están Ahí se alcanzan A ver Veanlas Eso Eso que está Internamente De este lado Que estoy señalando Vean Ahí podemos ver Cómo Cómo gira El mecanismo Ahí están Los balancines Y los muelles Aquí los pueden ver Aquí adentro Aquí adentro Están Vean Voy a tratar De quitarlo Para que se den cuenta ¿No? Entonces Con una Con estas pinzas De alguna forma Lo quitamos Y también Lo pones En una parte Donde no se te vaya A perder Y te ves La orientación A como lo quitaste No se te vaya A ocurrir No verla Porque si no la ves La vas a poner Al revés Y aquí De forma Central Vemos Lo que lo balancea Ahí está Es ese pequeño Bombillo O pequeño pin La pregunta Aquí sería ¿Eso se quebran? Sí Se quebran Y también se zafan Entonces Tiende Tiende A saltar Por el desgaste Ese pequeño pin Que está ahí adentro Tiende A soltarse Y empieza a hacer Puras Puras cosas Adentro Que dañan al rash Entonces hay que tener cuidado Al momento De colocar nuevamente Todo el mecanismo Ya se dieron cuenta Cómo está constituido El El rash Trae su balancín Trae su Su pin O su bombillo Y adentro Trae un Un pequeño Resorto Un pequeño muelle Y trae Esta pequeña Pieza Que es un engrane Un semi engrane Que hace Que se conecte De alguna forma Con la otra pieza ¿No? Y entonces Esto es lo que truena Escuchen Esto es lo que truena Esto Esto Lo hace Si está fijo Para la dirección Que lo pusiste Pues vas a apretar Pero si le das Para el otro sentido Donde no estás apretando Pues esto va a brincar Pero por el Por el pin O por el muelle Que lo está Sosteniendo Hace este Este brincoteo Pin Pin Entonces ese Ese brincoteo Hace que el muelle Tenga un retroceso ¿No? Tenga una Un retroceso Y luego regrese Y haga este sonido Vean El pin que se regresa Que hace ese retroceso Es el que les acabo de mostrar Este pin Se mete Y se sale Se mete y se sale Se mete y se sale Por eso digo Si ustedes lo ponen así Puede que salga disparado Y ya no lo encuentren Entre su área de trabajo Hay que tener mucho cuidado Y también las piezas De que no caigan al suelo Porque las piezas Suelen agarrar tierra ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Pues está bien fácil ¿No? Vean Entonces vamos a ponerlo Primero ponemos centralmente El pin ¿Lo podemos orientar a la izquierda? Sí, para que no esté Totalmente en medio Ahí está A la derecha, perdón Ahí está A la derecha Ahora ahí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Si tú también tienes Un tornillo de banco Esto lo puedes poner ahí Y apoyarte un poco Lo voy a tratar de poner En el tornillo Que tengo aquí enfrente Vean Ahí ya lo empotré En mi tornillo de banco Es un tornillo Rotulado Puedes cambiar la orientación Y pues también se fija A lo que es La plantilla ¿No? Ahora Ahí habíamos quedado Que ya lo había yo orientado Hacia la izquierda Ok Con la ayuda De esta Palanquita Voy a empujar Y voy a meter El engranaje Lo tienes que hacer Con calma Porque puede salir Disparado El pin Vean Yo lo voy a empujar Así Lo empujo así Y ahí lo voy a sostener Y ahí ya entro Si se dieron cuenta Entonces Lo voy a regresar Un poco Ahí está Lo sujeto Con esa Palanquita Lo meto Y ya No se les vaya a ocurrir No sujetarlo Porque les digo Esto sale Si tiene una Presión en el muelle Considerable Y puede salir disparado Y se les pierde Y para encontrar El pin Van a tener que Buscarlo bien Pasar con un imán La tierra Hasta encontrar El pin Ok Ya que lo tengo ahí Pues vamos Suponiendo que ya Lo limpiamos Puede limpiar todo ¿No? Todo con Con trapos Con W Poquita gasolina El empaque No lo vayan a mojar Con gasolina ¿Por qué? Porque se reseca Y los empaques No son buenos Nunca Nunca Mojen Plástico Con gasolina Plástico débil Si el plástico Es rígido Y es un plástico Que va a aguantar El El químico De la gasolina Pues sumérjanlo Pero empaques No Porque A veces se resecan rápido Pierden la lubricación Que traían Y eso Es Representa un problema No al presente Pero si al futuro Entonces Ahí Vamos a tratar De poner Su Su Aro Su De alguna forma Su Su Retén Que traía Con la ayuda De esto Tiene que caer En la mera posición Donde estaba Ahí está Ah Otra cosa Es que les mencionaba De la gasolina No los mojen Porque pierde Se dilatan Los O se Contraen No sabes Que reacción Vaya a tomar El empaque O se hace más ancho O se reduce Por eso menciono Y lo enfatizo Varias veces No lo mojen Con gasolina Porque pueda Que se dilate O se contraiga El empaque Y el seguro Lo ponemos Con las pinzas Quita seguro Ahí está La laminita Aquí está ¿Cómo me voy a dar cuenta Que orientación va la lámina? Pues fácil Donde está despintado Pues va interiormente Y lo otro va exteriormente Las mismas marcas Ahora Hace rato sentí El seguro Que ya estaba Vencido Lo puedes abrir Un poquitito Nada más Así como lo estoy haciendo yo Para que apriete Y listo Lo pones Aquí En una En una Superficio Plana Y Lo vamos a cerrar Si acas que Ahí ha caído bien La laminita Y vean Aquí ya lo traigo Y ahí está Ya cerramos Ok Algo que pasó ahí Es que no ha sentado bien Lo puedes empujar así Y ahí ya entró Ahí ya entró Y lo vuelves a girar A la posición Que la vas a querer Esto sería todo Por el video de hoy Así se Revisa un rash Una matraca Hay balancines Diferentes Hay mecanismos De traba Como es la plaquita central Ese mecanismo De traba Hay diferentes Hay unos rashes Que traen dos Hay otros Que lo traen así Con forma de U Hay otros Que lo traen Los dos En diagonal Así Y hay un pin En medio Que eso hace Que se balancee Hay muchas configuraciones Seguros También Muchos seguros Diferentes Este no es el único Son como tres Seguros diferentes Pues hasta aquí El video de hoy Dejen su buen like Suscríbanse Aquellos que no lo han hecho Este video Va enfocado más A la mecánica Herramientas Manuales Espero y les haya gustado Déjenme en los comentarios Que tal les parece Que tal les pareció El video Sus experiencias En cuanto a los rashes Se les han quebrado Los han restaurado Como los reparan Les soldan o no Hay unos que soldan El engranaje En vez de Y luego liman Hay otros Que lo desechan Y que prefieren Comprar otro nuevo Eso me gustaría Que lo dejaren En los comentarios Hasta luego Compañeros Saludos Saludos